Guido Suyer, me casé para no estar solo Tan camaleónico como divertido, Guido Suyer asombra en cada entrevista con nuevas historias y confesiones Esta vez, viene de pasar momentos complicados, estuvo internado en el hospital por una enfermedad autoinmune y sufrió la muerte de su padre Ahora, reflexivo, dialogó y se describió a sí mismo como el ave fénix, que resurge de las cenizas, y dio a conocer su lado más sensible ¿Cómo arrancaste el año? ¿Cómo arrancaste el año? Internado en el hospital austral, debido a un estresazo muy grande. Viví un 2018 muy intenso con la muerte de mi padre el 6 de mayo, y a partir de eso se desmoronó mi familia Me tuve que hacer cargo de mi mamá, la llevé a vivir conmigo, tiene 90 años y está un poco perdida en su memoria y en su salud mental ¿Y cuando estuviste internado, qué pasó con ella? Por su condición no se puede quedar sola, entonces me ayudaron mi hermana menor y mi sobrina Marilín Ahora le alquilamos un departamento, lo que pasaba es que, como yo vivo en un barrio cerrado que es muy solitario y ella tiene la necesidad de charlar con gente Este es una mujer de barrio, de Villa Urquiza, le alquilamos un lindo departamento ahí Ella está acostumbrada a eso, acá en el country no tenía con quién hablar Signo de interrogación abierta ¿Cómo describirías a tu mamá? Es la mujer de mi vida, junto a mi hermana Silvia. Son las mujeres más importantes e influyentes de mi vida. Yo no tengo hijos y mis padres son una imagen muy fuerte para mí El perder a mi papá y ahora en cierta forma a mi mamá porque hasta le cuesta recordar mi nombre es un golpe muy fuerte Estoy aprendiendo a encarar la vida de otra forma, soy como el ave fénix resurgiendo de las cenizas. Año tras año me pasa lo mismo, a mí la vida me ha golpeado Guión debes de ser muy fuerte, entonces ¿Qué es la mujer de mi vida, capaz más fuerte de lo que yo creo, porque, como soy bastante sensible, a veces digo no puedo más Y de alguna manera salgo adelante Y acá estoy, con vida. Estuve dos veces al borde de la muerte. Lo que tuve fue un angioedema, que es una enfermedad autoinmune provocada por la tanta mala sangre que uno se hace, los muchos problemas, y por tanto ser segundo en mi vida Yo me caracterizo por ser segundo en mi vida, le doy prioridad a otra persona, y estoy equivocado. La vida es de uno, y uno tiene que ser primero, porque termina rápido Pasa volando Pasa volando. Hay que sacarse la mochila de la familia, porque muchas veces se transforma en una carga, y uno no tiene por qué llevarla Uno no elige la familia, te la imponen, vos no elegís ni a tu mamá ni a tu papá ni a tus hermanos, y si te sale un hermano torcido, un desastre, porque yo tengo que estar cargando toda mi vida con esa cruz Te lo digo ahora que tengo 40, a los 20 no me daba cuenta ¿Por qué elegiste estar tan expuesto mediáticamente? ¿Por qué elegiste estar tan expuesto mediáticamente? Guión Creo que en el fondo lo que buscaba era afecto. Yo creo que contando mi vida, haciendo reír, emocionando, porque cuando yo me emociono sé que hay gente que se emociona también Abriendo mi corazón, he recibido como respuesta el cariño de la gente, que es mucho, y por el que estoy muy agradecido, porque creo que son un poco los que me salvaron la vida Aunque por ahí no los conozco, pero me llega el amor. Es una cosa extraña, pero es real, porque una vez me dije a mí mismo que nadie me quería, que en mi vida no había recibido amor, pero un amigo me dijo Vos tenés el amor de la gente, que te quiere, vos caminas por la calle y la gente te saluda, te abraza, te pide fotos, te dice cosas tan lindas, el amor se puede expresar de distintas maneras, quizás a vos te tocó recibir amor del público Y ahí estoy, recibiendo ese amor y agradecido por eso ¿Cómo es tu vida de casado? Somos una pareja despareja. Todo empezó como una relación de padre e hijo. Me hice un ADN, porque realmente creía que era mi hijo ¿Cómo es tu vida de casado? El resultado dio negativo, pero la relación sigue siendo paternal. En verdad me casé para tener un compañero de vida. Alguien con quien envejecer. Para no estar tan solo Signo de interrogación abierta ¿Tenés intimidad con él? No tengo relaciones sexuales con él, somos compañeros de vida, somos leales, nos respetamos, nos queremos, nos amamos Es un amor que trasciende el sexo. Es un compañero, porque, si no, me iba a quedar solo, porque, al ser conocido, la gente se acerca por interés y yo siento que él estuvo, y siento el amor de él El sexo pasa por otro lado, se puede conseguir en otro lado. A mí me parece que la lealtad y el amor verdadero pasan por el corazón, no pasan por los genitales. El sexo me parece algo más mundano Signo de interrogación abierta ¿Cómo está? ¿Está todo con tu hermana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ella me ha atacado siempre a lo largo de los años. Igual yo la quiero, es mi hermana. Yo no puedo estar justificando cada día. pavada que se manda. La gente ya se da cuenta sola, no hace falta que lo aclare. ¿Tenés algún recuerdo familiar lindo? ¿Tenés algún recuerdo? ¿Signo de interrogación abierta cómo fue tu época como comisario de a bordo? Arriba del avión me pasó de todo. No es nada fácil la profesión. ¿Y qué pasas de COVID? ¿Signo de interrogación abierta extrañas a tu perra fallecida? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Signo de interrogación abierta tu persona preferida?. ¿Qué pasa con ella? Tomasito. Por eso lo elegí como compañero de vida. ¿Qué pasa con ella? ¿Signo de interrogación abierta vivirías un poliamor?. ¿Qué pasa con ella? Sexo hay muchos, amor uno solo. ¿Signo de interrogación abierta un lugar en el mundo?. Mi casa. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Si. ¿Qué pasa con ella? . No. . . Signo de interrogación abierta ¿A qué le tenés miedo?. . . A la muerte. . 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